Vamos, galera. Y dice, y dice. Ok, vámonos, compañeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zumba, zumba, zumba. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, zumba. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba. Toca la guitarra que yo cantaré. Orale, pues. Aplausos para los bailadores, hombre.